Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Pelar, eso lo explica todo. ¿Explicar qué? Lo del agua, don Gastón. ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Quién más iba a ser sino la maldita bruja? Y el mezo de Tomás que creyó en ella. Seguramente Lucrecia nada más compró el rancho de Don Chema para bloquear la toma de agua. Voy a ver si todavía alcanzo a Tomás. Nos voy a alcanzar en la camioneta Tengo que decirle a Tomás que la bruja está detrás de todo esto Quita esta cara de preocupado, Tomás Todo se tiene que resolver Dios te haiga, Bárbara Ya sé, te reto una carrera Pero, Barbarita, si yo nací a caballo No me ganas ni porque ando en este chaparro Si yo gano, yo puedo pedir un deseo Ándale pues Y si tú ganas, pues tú lo pides Órale, está bien Gana el primero que llegue atrás de aquella montaña Está bien ¿Sale? Una, dos, tres Bárbara, hey, Barbarita Bárbara Y la vieja tramposa Mujer al fin Órale pues Eso Está muy retrasado, Laureano No me gusta eso Yo tengo una fecha de terminación de obra Y no quiero quedar mal Es que tuve problemas con dos albañiles, señora Me faltaron dos días y... No quiero pretextos, Laureano O me cumple O se me va De veras, señora Mire, es que... Buenas tardes Buenas tardes Con permiso Buenas tardes Y su marido, señora Ya no me gusta traerlo porque... Tiene muy mal gusto Y porque se le saltan los ojos cuando la ve a usted Mire, señora Quiero que hablemos de los colores Yo estaba pensando que manejáramos colores pasteles Azules Naranjas El azul hidalgo Y el rojo óxido Combinado con el flamingo No, mire, señora Creo que esos colores no vienen al caso Perdóneme, pero... ¿Puedo hacerle una pregunta? Hágala Anoche todos fuimos testigos del incidente que provocó su maridito Estela Santillana La mejor arquitecto del país Esta mujer, además de ser bellísima Es cultísima Y talentosísima Domina de todo Desde los clásicos hasta el Bauhaus Desde Barragán hasta Le Corbusier Todo, todo lo sabe esta belleza de mujer Ella misma es un arquitecto de mujer Mira nada más Esos hombros Esa cintura Tan linda Ella tenía mucho tiempo que no te veía, mi vida ¿Cómo estás? Podría dejar de agarrar a mi mujer ¿Pero de qué charriada sacaron a este? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es quebrada de una sorpresa! ¡Es quebrada de una sorpresa! ¡Es quebrada de una sorpresa! Fue una pena realmente La pregunta es ¿Cómo es que una profesional Tan distinguida como usted Se casó con... Con un hombre como Tomás Santillana? Mire señora No quiero que vuelva a hacer una pregunta De esa naturaleza Y no le voy a permitir Que se meta en mi vida privada ¿Entendió? No me griten Pues no se meta conmigo No quiero recordarle Que usted trabaja para mí Que yo le pago Señora Santillana Eso no le da derecho A meterse conmigo Modere su tono de voz No modelo nada Fíjese Las razones por las que me casé con Tomás Son muy mías Y yo tampoco ando ventilando Que su maridito No me quita la mirada de encima Señora No le voy a permitir Que me falte al respeto Pues entonces Desea respetar No voy a tolerar uno más de sus gritos Aquí termina nuestra relación profesional Voy a contratar a otro arquitecto Para que termine la casa Haga lo que quiera Vieja nueva rica Ridícula Allá voy, hombre Hay que no voy a tocar decentemente Se puede saber por qué no estás levantado Y trabajando a estas horas, Alfonso Tengo que decirte algo importante Alicia Pase lo que pase Yo Yo siempre te voy a amar Porque eres lo más importante de mi vida Y no pienso perderte Te amaré siempre, Alicia Amaré siempre Buenas tardes, Marta ¿Puedo pasar? Bueno, pues hicimos un trato, ¿eh? Y yo gané la carrera Ahora, pues me tienes que cumplir mi deseo Pero hiciste trampa, Bárbara Ay, pero yo gané Bueno ¿Cuál es tu deseo? Pues quiero... Quiero que me beses Ay, pero no quiero un beso así, Tomás Quiero un beso en la boca Me gusta un buen caballo con el viento cabalga Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo 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 Gracias por ver el video.